Muy buenos días con ustedes, su muy gentil y seguro servidor, profesor Nao Nazarco Goyo Ayala, el poema Madre Mía en el Día Especialísimo de las Madres, por Nao Nazarco Goyo Ayala. Madre mía, madre bella, madre amada, yo te canto, con la voz más melodiosa en esta fiesta sin igual, se desgranan como pétalos los versos que tu encanto, hoy inspiran con ternura en mi tonada musical, de tu vida diste vida mi existencia luchadora, y las dagas lacerantes te surcaron con afán, soportaste con grandeza y valentía protectora, y en tu seno fui capullo en un jardín de tafetán, con la voz arrulladora de la alondra matutina, me cuidaste cada día con tu celo maternal, me enseñaste los caminos de la vida peregrina, los amores a la patria y al gran padre celestial, me formaste con valor y honestidad ante la vida, de tu mano siempre pura me llevaste al comenzar, los senderos escarpados o la senda florecida, con la gran sabiduría que tú sabes prodigar, entre risas y cantares me enseñaste mundos nuevos, y las rosas y alelíes aromaban tu mirar, hoy evoco aquellos días de magníficos renuevos, con la vista en tus miradas de risueño comenzar, que el señor del universo te bendiga entre fulgores, y que esparza la pureza de tu cándido ideal, madrecita bendecida son mis versos estas flores, del sentir emocionado en este día sin igual, Madre Cundinamarca, mayo 9 de 2021, con todo el amor del mundo, para todas las madres de Colombia y de todo el planeta Tierra. Gracias.